Muy buenos días, buena vibra para todos, el día de hoy. J Balvin claramente muestra su ojo al tener más de 20 minutos dando vueltas en su frente abajo, pero al final todo parece ser una broma. Oíste Juan, vamos por tierra, ¿qué hombre? Van 20 minutos dando vueltas, Juan, vas a parar en el llamador, marica. Ay, me estoy quedando para no nos pegas por tierra. que les haya gustado nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, los esperamos en una próxima emisión, buena vibra para todos.